Sexy mami dale, vamos a portarnos como animales Tú me sales y yo te jale Tienes booty pa' perdermos, dale Sexy mami dale, vamos a portarnos como animales Tú me sales y yo te jale Tienes booty pa' perdermos, dale Y al paquito, y al guaynecito Sexy baila suavecito Que yo quiero darte un besito Y que no me busquen porque estoy contigo Sé que tú eres calla Que te guste, que te vende calla Que te toque suavecito y que vaya Que te venga bien rico Uh, ay, gajito Suavecito Ay, qué rico Sexy mami dale, vamos a portarnos como animales Tú me sales y yo te jale Tienes booty pa' perdermos, dale Sexy mami dale, vamos a portarnos como animales Tú me sales y yo te jale Tienes booty pa' perdermos, dale Te jale Tienes booty pa' perdermos, dale Si tan full control, quiero tenerte a hacer que salga el sol Toda la noche el ritmo de calzón, ni rompiremos el colchón Ay, gallito, cabecito, ay, qué rico Sí, sí, mamá y dale, vamos a portarnos como animales Tú me sales y yo te jale, tienes booty pa' perdermos, dale Sexy, mamá y dale, vamos a portarnos como animales Tú me sales y yo te jale, tienes booty pa' perdermos, dale Ay, gallito, cabecito, ay, qué rico Meu guikis,vals harvest 'a llow, down' well Junta, cura, cabecito, ay, qué rico Fuse bien Urrube C Eyebrae